Hola, soy Ana, bienvenido a mi canal de cocina. Hoy os traigo una receta de chocolate. Y como soy muy fan del queso y el chocolate, he decidido hacer una brownie cheesecake. Vamos a ver qué ingredientes necesitamos. Para el brownie, 150 gramos de chocolate para postre, 110 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar, 20 gramos de cacao amargo, una cucharadita de esencia de vainilla, 3 huevos, una pizca de sal y 100 gramos de harina. Y para la cheesecake, 180 gramos de queso crema, 50 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, 1 huevo y una cucharada de leche y otra de harina. Comenzaremos por el brownie ya que será la base de nuestra tarta. Vamos a derretir el chocolate y la mantequilla al baño María. Cuando se haya derretido completamente lo dejaremos enfriar. Lo verteremos en otro bol y le añadiremos el azúcar poco a poco. Cuando esté el azúcar integrada añadiremos la esencia de vainilla. E iremos añadiendo los huevos uno a uno. Cuando se hayan integrado completamente añadiremos la sal y el cacao en polvo. Y finalmente la harina. Mezclamos muy bien y reservamos. Para la cheesecake mezclaremos todos los ingredientes, excepto la harina que le añadiremos al final. En esta ocasión voy a utilizar un molde de 17 centímetros. Verteremos primero en la mezcla del brownie y encima la de la cheesecake. Y con la ayuda de un palillo mezclaremos el brownie y la cheesecake, formando así un dibujo. Y lo meteremos en el horno ya precalentado durante unos 40 minutos a 180 grados. Y ya está lista nuestra tarta. La dejaremos enfriar antes de desmordarla. Aquí tenemos nuestra brownie cheesecake. ¡Huele de maravilla! Y ahora vamos a cortar un trozo para ver cómo ha quedado. Si te ha gustado esta receta, dame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Por aquí os dejo más recetas con queso. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!